Señor Lizón Rumeza, y ahora le vamos a poner acordeones del diablo, música sabrosa de la costa, que inicie el sabor sabroso que dice... Vamos a ver donde se abre la rueda, donde se vaya bonito, porque esta grabación nos dice el ritmo del colombo, con el sabor acostumbrado. Vamos a iniciar los acordeones, que lo va a ir bonito a la gente, esto es Rumba Caliente. Rumba Caliente. Sintoniza el espacio del barrio, esto es el tres chámaras, el fuerte. Como me gusta cuando inicia el acordeón, sabor, échale pipetín, ahí, sabor, yadis, dadis, pero se acompaña yadis, yadis. Rumba Caliente. El ritmo del colombo. Rumba Caliente. ¡Ándale! Poramba. Bailando. Poramba. El ritmo del polombo. Por polombo. Esto es Colombia. Bailando. Esto es. Porumba Caliente. ¿Quiere palca por la po? ¿Usted dónde está mi? Echere sabroso. Con príncipe de chocolate. Por fin. Super reina. ¿Dónde está mi? Oye. Porque yo te ando buscando, ¿todo a la mujer que está? ¿Cómo se llama? Porque yo te ando buscando con la mujer ¿Cómo se llama? Por un poco O San Buenando Bailando Oye Bailando por el lombo Échale el sabor Para Piqui, Félix, César, para Peña y Pini Para el Piqui La conchita pura escadón de la muerte ¡Ale! Venga ese acordeón Lisandro Mesa Venga ese acordeón León Ahí ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Ahora dale duro ¡Rigo! ¡Rigo! ¡Ja, ja, ja! ¡Bien! La música de la cosa colombiana ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Eso se llama así Ritmo por el lombo Rumba caliente ¡Bailando por el lombo! ¿Qué está? ¡Que abran las puertas! ¡Bailando por el lombo! ¡Es con todo, morena! ¡Bailando por el lombo! ¡Por qué yo te ando buscando! ¡Así se goza! ¡Bailando por el lombo! ¡Bailando por el lombo! ¡Vámonos sabrosos en especial para Jonathan! ¡Bailando por el lombo! ¡Vaya dedícaselo al más rumbero! ¡Al más rumbero de Catepe! ¡Oye siempre con la playera bien puesta! ¡Ándale Giovanni Rojas! ¡Rumba caliente! ¡Alla! ¡Que se sientan los acordeones costeños! ¡Ahí! ¡Estás viendo Pasión de Parto! ¡Llegó Lisandro Mesa! ¡Llegó Luzo Zárate! ¡Llegó Juan! ¡Llegó Juan! ¡Llegó Juan! ¡Añada estamos en San Juan de Aragón! ¡A partir de las 8! ¡Con nuestro equipo de audio! ¡Ahí! ¡Salserita! ¡Coqueta! ¡Qué coqueta! ¡Eche! ¡Ándale Zoe! ¡Polombo! ¡Bailando por! ¡No se les olvide que en la noche! ¡En la madrugada de mañana nos vemos con los fam... ¡Bailando por! ¡Famosos de la rumba! ¡El francés y toda su comitiva! ¡Polombo! ¡Alla aterrizamos a partir de las 3 de la mañana! ¡Alla aterrizamos a partir de las 3 de la mañana! ¡Dónde está tu Polombo! ¡Sí, señor! ¡Que sea donde estés mi ritmo! ¡Ritmo Polombo! ¡Polombo! ¡Polombo! ¡Ritmo Polombo! ¡La mujer de tu tío! ¡Suena! Porque yo te ando buscando con la mujer de tu tío Polo Bailando Polo Es la música de Lisandro Mesa Bailando Polo Es la música barranquillera Venga los cueros, venga lo chulo papi Esa noche nos acompaña y está con nosotros El famoso Tridi El Tridimensional Rompe esos cueros Tridimensional Dedícaselo al foracero Vale bonito Vale sabroso Señoras y señores, la música costeña brause Lisandro Mesa El león del acordeón Rompe esos cueros ¡Vamos! ¡Rómpalo! Dedícaselo a Estefi Para Pato y la banda chingona del rancho Esa banda es rumbera Rompe esos cueros ¡Dale bonito! ¡Dale bonito! Hasta que se rompa el cuero Hasta que se le rompan los zapatos a la señora Dedícaselo a mi compadre sensación colombia ¿Cómo le gustan los cueros? Y dice Cuero, cuero ¡Vámonos! 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 Que se escuche puro cuero ¡Vámonos! 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 ¡Ahora! ¡Dale a los graves! ¡Vámonos! ¡Reto! ¡Vámonos! 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 ¡Qué bonito! ¡Qué sabroso! ¡Charlie de Cante! ¡Ahora nos acompaña! ¡Padrotes! ¡Partizas Zena! ¡Fety Luna Feds! Sintoniza a espacio en el barrio Vamos a gozar de ese tema que nos dice El ritmo de Kiriboy Si señor, en este programa especial Lo hacemos de esa manera Para que baile la banda rico y sabroso En este programa El ritmo de Kiriboy Así nos dice en este día Vamos a gozarlo Ritmo Kiriboy Así lo gozamos Con la sagradísima Estás viendo pasión del vato La pasión con sabor La niña Es el ritmo Kiriboy Lumba caliente No le comido No le comendo Solo a tamala Solo a tamala Adiquimido ¡Ándale, Zoe! ¡Marakita! ¡Vivo! ¡Ya nos acompaña Dani Daniel! ¡Venga Kiriboy ¡Venga Kiriboy! ¡Ajá! ¡Venga Kiriboy! ¡Vámonos dice! ¡Ya dice Adis! ¡Sí señor! Los padrotes de Martín Salcera ¡Ajá nos acompaña! ¡Está grabando el rollito somillero! ¡Sí! ¡Con la sagradísima! Lumba caliente ¡Viva Kiriboy ¡Viva Kiriboy! ¡Viva Kiriboy! ¡Viva Kiriboy! ¡Viva Kiriboy! ¡Oye! ¡Eso es que los que sepa a charles elegantes! ¡Su chica cantera! ¡Viva Kiriboy! ¡Mi comadre la Mijela! ¡Ay, Mijela! ¡Alta Mijela! Rumba Caliente Lucio Zarate Lucio Zarate La voz del maestro ¡Ahora! ¡Ahora suena dice! ¡Mucho ritmo, mucho ritmo, mucho ritmo! ¡Eso es calma del hueso sin Raquel y Luis! ¡Yonatan de la Miguel Hidalgo! ¡A los rumbazos! Rumba Caliente Sintonizas Pasión del Barrio ¡Mucho ritmo, mucho ritmo! ¡Niña! ¡Ay! Ya no te viste tan atrevida, niña 12 años y mira ¡Ale! ¡Ándale, Giovanni Rojas! ¡Esa la me ha dejado Giovanni Rojas y su novia! ¿Era su novia? ¿Era su amante? ¡Te digo! ¡Nunca te compusiste, cejano! ¡La chica peligrosa! ¡Ale! ¡Échale ritmo, Kiriguar! Hoy nos acompaña Jonathan de Mesa De La Presa Mañana nos vemos en San Juan de Aragón Con todo nuestro equipo ¡Se quema las siete! ¡Mama rumba! Lucio Zarate Rumba Caliente Ahí terminaremos a las dos Y de ahí nos venimos corriendo con los famosos ¡Nos vemos con francés! ¡Ule, lame, sí, popó! ¡Anda, francés! Lucio Zarate Rumba Caliente Vamos a gozarla, sí, señor Esta noche nos acompaña Príncipe De Chocolate Israel de Santa Fe Si llegó ¡Vale bonito! Hoy nos acompaña Sensación Colombia, mi compadre Vamos a gozarla, qué sabor El famoso maraquita, mi compadre ¡Qué bigotes! ¡Rápelo! Lucio Zarate Rumba Caliente Esta noche la presencia del sabor Lucio Zarate Lúcio Zarate Rumba Caliente Quirigua, Quiriua, Quirigua Quirigua, Quiriua Quirigua, Quiriua Quisar Sintonizas pasión del barrio Youtube ¡Está conmizando, mira! ¡Échale mi llena! ¡Olé, papá!